Las llantas por ejemplo deben contar con el labrado adecuado, así en caso de lluvia o de transitar por una vía en mal estado podrá evitar accidentes. Principalmente en el labrado, el espesor del labrado de la llanta y que la llanta tenga un acabado uniforme, que no se acabe solo a los lados o solo al centro. Lo propio ocurre con las luces, debe verificar que todas funcionen, tanto delanteras como traseras, las de parqueo, medias e intensas. Quiere decir que no tenga foquitos que estén quemados, que el comando de las luces se encuentre en buen estado, que la luminosidad sea correcta y algo muy importante es que la alineación de las luces sea la correcta para evitar encandalizamientos o que a su vez las luces estén demasiado bajas y no alumbren lo suficiente. La suspensión determinará la fijación del vehículo al suelo, por ello este es uno de los principales puntos que se verifican durante la revisión técnica vehicular. Cada seis meses una alineación del vehículo, en esa alineación se puede detectar qué está pasando, qué está fallando o qué está por dañarse en el sistema de la suspensión. La emisión de gases debe ser medida a través de un equipo especial y generalmente las mediciones altas son una de las principales razones por las que los automóviles no pasan este proceso. Hay que estar en los parámetros de acuerdo al año del vehículo. Antes del año 2000 no se necesita tener catalizador porque los parámetros son diferentes. A partir del año 2000 los parámetros son mucho más rigurosos y los vehículos tienen que tener un muy buen estado el catalizador, lo que es tema de compresión, lo que es válvula. Un chequeo previo a pasar la revisión le puede costar alrededor de 40 dólares. Además de forma preventiva usted debería realizarlos cada 10 mil kilómetros de recorrido del vehículo. En Quito, Estefany Paz 24.